¡Me duele tanto el cuerpo que quiero gritar! ¡Siento que no voy a poder! ¡Resiste! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¿Significa que tendré que dejar el cuerpo de cazadores de demonios? Aunque ella sea mi hermana, no van a permitir que un cazador viaje con un demonio.